Tras el anuncio por parte del gobierno federal de una lista de 32 proyectos de obra en el país, el alcalde de Juárez, Armando Cavada Alvíderes, destacó la ausencia del proyecto del Megaparque El Chamizal. El pasado 5 de octubre, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó la lista de 32 proyectos de inversión en la que para Ciudad Juárez se anunció la construcción de un libramiento carretero para conectar el sur de la ciudad con el Puente Internacional de Guadalupe Tornillo. Añadió que ese proyecto debía haber aparecido en la lista de 32 proyectos de inversión, por lo que se desconoce si el gobierno federal tomó una decisión distinta a lo que se había acordado previamente con el gobierno del estado.